Quizás alguna vez hayas escuchado o visto a alguien decir que usar detergente para trastes y gasolina en partes iguales sirve como desengrasante. Hoy, aparte de aclarar todas tus dudas sobre esto, te voy a dar algunas recomendaciones. Si lo que quieres es saber si funciona o no, la respuesta rápida es que sí, sí funciona. Ahora puedes cerrar el video si gustas o seguir viendo otra cosa. Para los que se quedaron, primero hay que tomar en cuenta que antes de esto existen otras alternativas, ya que la mezcla de gasolina con detergente opaca la pintura. Y la opaca demasiado, principalmente si la usaste en rines o como en mi caso opacó el faro de mi moto cuando le había caído aceite. Quitó bien el aceite, hizo su función de desengrasante, pero lo dejó muy opaco. Y esta mancha que se ve horrible, solo lo usé en esta moto para ver que tal iba, dejó la moto limpia, la cadena y la tapa del piñón delantero libre de grasa. En el caso de los rines no hubo problema porque son cromados, pero si se lo pones a tus rines con pintura, tanque de gasolina o plásticos, vas a desgastar la pintura. La vas a opacar o dejarle manchas muy feas. También toma en cuenta que después de echarlo quedará un olor de gasolina muy fuerte. Y si le pega el sol, el proceso de abrasión será muy agresivo y en poco tiempo tus plásticos y partes metálicas con pintura perderán su brillo. O en el peor de los casos, la pintura comenzará a caer. ¿Pero vale la pena usarlo? Para la emergencia o para experimentar quizás sí, aunque realmente es una pérdida de tiempo. Un bote de detergente para trastes de 750 mililitros te cuesta 30 pesos. Un litro de gasolina, 22 pesos. Si usas medio litro de gasolina y medio litro de detergente, tendría un costo de producción de 31 pesos. Un bote de desengrasante del Waldos cuesta 39 pesos. Aunque solo tiene 696 mililitros, es igual de efectivo. Rinde mejor por el atomizador, es más líquido por lo que se desperdicia menos, no es tan abrasivo, no deja malos olores y es más fácil de retirar. La mezcla de gasolina con detergente deja la superficie un poco aceitosa y el desengrasante no. Ahora, si eres un poco más delicado, te vas al autosón y te compras ese desengrasante, que es de casi un litro, me costó 99 pesos. Es muy efectivo, no opaca la pintura, se retira muy fácil con agua, no deja la superficie aceitosa. Su olor es un poquito fuerte, pero al retirarlo con agua desaparece. Lo utilizo principalmente para desengrasar la cadena y limpiar metales. Desde mi punto de vista, no vale la pena opacar la pintura y acelerar la oxidación, por tener un ahorro de 8 pesos, teniendo productos adecuados para ello. Otro punto importante es que el contacto directo de la gasolina con el detergente puede deteriorar los empaques del motor y cristalizar cauchos, como los que se usan para pegar las tapas de plástico. Y si tienes una cadena con O-rings, también puedes afectarles, y harás que pierdan su capacidad de retener lubricante de cadenas. ¿En qué circunstancias se consideraría válido realizar esta mezcla? En caso de requerir limpiar solo metales sin pintura o gomas, como podrían ser los piñones. La tapa del piñón delantero de forma interna, ya que suele almacenar mucha grasa y tierra. Para limpiar, únicamente chicotes de acelerador o embrague, en caso de retirarlos. Pero a estos, recuerda hacerle su correcta lubricación. También funciona para limpiar tornillos y tuercas por separado. Evita contacto directo con la entrada de la bujía o bobina. Enjuaga con mucha agua si ya tuvo contacto con el motor, y seca la superficie por completo. El detergente no neutraliza la gasolina. Sigue siendo un detonante que la temperatura del motor fácilmente puede encender. Bye.